¿Qué tal, amigos? Don Graciano, ¿qué opinión le merece esta decisión de la Casa Real de que don Juan Carlos haya abandonado España? Bueno, yo no sabría decir si es un error más o un acierto. La historia lo dirá, ¿no? Me parece, bueno, grave para la estabilidad de un país en quiebra. Que se abra una nueva crisis, ¿no? Hay una crisis sanitaria no resuelta, hay una crisis económica brutal y hay una crisis institucional que el máximo representante del Poder Ejecutivo no ha querido o no ha podido, o las dos cosas a la vez, atajar. Bueno, yo soy, no de la generación del rey, pero sí, digamos, he hecho toda mi carrera profesional bajo el reinado de Juan Carlos I. Y sin quitarle un ápice la gravedad ética de los cargos presuntos que se le imputan, no judicialmente, creo que está siendo sencillamente un exceso. En realidad, quien está moviendo el braserillo, al rey Juan Carlos les importa una higa, ¿no? Lo que les importa es liquidar la institución. Han visto una oportunidad y están apretando el acelerador. ¿Cuál es la virtualidad? Pues claro que los que aprietan el acelerador están en el gobierno. Bueno, y eso son, digamos, palabras mayores. He visto hoy una declaración de Otegi, el hombre de paz. O sea que esto viene ya, esto viene ya de Zapatero y de todo esto. El hombre de paz lo ha dicho con gran claridad y se han quitado la careta, ¿no? Es decir, nos da igual, es irrelevante lo de Juan Carlos que se vaya, huye, dice que es la palabra de estos personajes. Lo importante es el cambio de régimen. Y en esas estamos. Bueno, mire, yo creo que el rey Felipe, en medio de una enorme tempestad, que se veía venir por lo demás, tiene unos grandes aliados. El señor Otegi, el señor Rufián, el señor Iglesias, la señora Montero, el señor Monedero y ese personaje que nos divierte tanto cada día, llamado Echenique. Y otros cuantos, otros compañeros de viaje. ¿Por qué digo grandes aliados? Porque si la institución se viera o se viese sometida a refrendo, una inmensa mayoría de españoles, incluso los no monárquicos de fe y constitución, como pudiera ser mi caso, sencillamente, optaríamos por la permanencia del rey Felipe. Porque ante estos insensatos y otras cosas que ha relatado mi anterior televidente, pues es que, claro, es decir, he visto el tuit del señor Iglesias ayer que decía que era corrupción y privilegios. ¿Pero qué pasa? ¿Estaba hablando de sí mismo o cómo? ¿Podría estar hablando de sí mismo o de Monedero, de Rufián, defraudador, convicto y confeso a la seguridad social, o del señor Garzón, que todavía no ha explicado en qué malversó el dinero de las subvenciones del Parlamento Europeo, de UGT, de comisiones, en fin, de todos estos que son la patulea. Pero no quiero desmerecer la gravedad del momento por las tres grandes crisis y en esta situación, ¿quién demonios nos va a prestar dinero? Y sabe usted que esa es mi tesis desde hace tiempo, que lo que ha vendido, como hoy el señor Sánchez, nada tiene que ver con la realidad. Europa ha tomado las riendas, si quiere recibir un euro, va a tomar las riendas y le va a marcar el camino. Lejos del apeaudiómetro en el que mejor se mueve el señor Sánchez, máximo responsable de lo que está ocurriendo, como es lógico, en el país. Y como le va a ser muy difícil tragar, e incluso a sus socios tragar, yo sinceramente creo que esto está bocado a unas elecciones generales. Don Graciano, hay quien piensa que la decisión de don Juan Carlos es acertada porque preserva la institución monárquica, hay quien piensa que es errónea porque otorga un triunfo a los radicales antimonárquicos y hay incluso quien asegura que es una huida. Usted ha mencionado algunos personajes, Otegi, Kim Torra, Pablo Iglesias, Irene Montero. ¿Qué le parece que en su comparecencia de hoy el presidente del gobierno no haya querido descalificar las declaraciones de su vicepresidente Pablo Iglesias? Pues mire usted, que está acojonado. Sabe que le tienen cogido por todos los lados, es decir, en cuanto a estos personajes que usted ha descrito le quiten la respiración asistida de la mayoría parlamentaria, el gobierno cae como fruta madura, sencillamente. La Constitución dice muy claramente que el primer ministro, el jefe de gobierno, el presidente del gobierno, tiene que cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pero a estas alturas de la peli, ya sabemos que a Sánchez todo eso le importa una higa. Ahora le importa irse a la mareta, por cierto, palacio lanzaroteño que el monarca jachemita regaló al rey Juan Carlos. Palacio real, efectivamente. Y a vivir, que son dos días. Lo que parece es que la historia le juzgará. Le juzgará muy mal, desde mi punto de vista. Entonces, por un lado está, yo creo, su interés personal de que sin estos personajes que le acunan no puede seguir durmiendo en Moncloa. Y por otro lado, yo, visto lo visto, creo que de una manera sutil y más torticera y felona, pues también debe estar en la operación. Don Graciano Palomo, muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Un abrazo y qué lástima de país. La verdad es que sí. Muchas gracias, muy buenas noches. Adiós, amigo, adiós.